Si no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y... Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Si tú eres nueva por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que veas todo este video y si al final resulta que te gustó o que aprendiste algo nuevo, entonces te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas de todos los videos que tenemos aquí en este canal. Chicas, como se pudieron dar cuenta en el título, hoy estoy acompañada de mi hermana porque ella va a intentar hacer este maquillaje que yo me hice en este ojo. Ella no ha visto ningún tutorial, chicas, ni absolutamente nada, solo está viendo el resultado final y va a intentar plasmar lo mismo aquí en este ojo. Entonces siento que esto va a estar muy divertido, entonces bueno, empecemos. Chicas, y aprovecho para contarles que si quieren ver este tutorial, pues tienen que suscribirse porque va a estar disponible en la siguiente semana el tutorial de este maquillaje. ¿Así? Ajá. Bueno, una pomada. Se pone con este. Voy a ser con fuera. Pero háganlo. No me mire que me da risa sin las dos. Yo creo que ya. Ok. Sí. Cejas listas. No, frago. Hice marcho de ojo. Es que no veo cuál es la cosa amarilla. Ah, no está lista. ¿Y dónde está la sombra amarilla? Tan linda. Bueno, vamos a por lo último. Ay, ¿cómo así? Ay, no, espere. Primero tengo que poner base al ojo, ¿sí? Sí. Por poco. Muestre, muestre, muestre. Base. Base para rostro, ¿ok? Ay, diferente. Dios mío. Toda esa gota me hubiera servido para toda la cara. Es cara. Es cara. Es cara. Ok, ahora podemos sonar. ahora va este el cafecito como terracota voy a usar esta eso se llamaba una brocha punta lápiz eso era como otro color ahora moradito así vamos la voy a poner rojo porque le estoy haciendo primero este degradé aquí para después hacerle el de abajo voy a limpiar esta parte de aquí y volver a iniciar no me entiendes no, voy a hacerle como para poner la base en la parte de abajo y hacerle las otras tomas ok un corte esto como que no borra bien esto no borra bien ahora tengo que hacer el corte con algo de color piel pero no se que es corrector pero no se cual es este es el corrector tal vez si uno lee hay piso no tal vez porque tenía que ponerle algo encima porque no funcionaba en mi mente se veía de otra forma entonces yo supongo que se debe poner un polvo ahí voy a coger voy a coger esta con este de aquí para que no quede tan líquido o algo así con esta yo creo que todas funcionan igual este el oscuro ahora ya he mezclado como con un fucsia este y ahora un naranja esto está quedando re feo pero se aparece y ahora es un amarillo cierto pero ese amarillo va a estar lo lejos el amarillo va a estar lo lejos el amarillo va a estar lo lejos venga voy a tratar de iluminar los colores de aquí para que no se vean tan cortados cortados no sé si voy a usar esto es cierto Sí. Es por lo que están encrespadas, ¿sabes más difíciles? No, espero que estén entiendo. ¡Toma! ¡Dios mío, por qué! Levántela, a ver qué se dañó. ¿Cuál se dañó? Todas. Bueno, chicas, les voy a mostrar cómo quedó. La verdad no se ve tan mal. Esta es la expectativa. Realidad. La realidad cayó fuerte. Bueno, chicas, como se pueden dar cuenta, pues así fue el resultado. La verdad no quedó tan mal. A pesar de que todos los pasos los hizo al revés. No quedó tan mal. La verdad siento que, pues sí, no saldría con él, pero no está tan mal. Díganme ustedes qué opinan abajo en los comentarios. Este es el maquillaje que ella hizo y este es el que yo hice. Recuerden, chicas, que bueno, antes que nada mi hermana no es maquilladora ni nada por el estilo. Sí le gusta un poquito el maquillaje. Pero ella lo que más le gusta y lo que más practica son cosas como de culinaria y cosas así de repostería. Y les voy a dejar el Instagram de la tienda de ella de repostería acá en la parte de abajo por si de pronto están en Bogotá para que ustedes puedan contactarla. Se llama Ashley Cakes. Recuerden que les estaba contando al inicio del video que si quieren ver este tutorial, pues activen la campanita. O si no se han suscrito, pues suscríbanse para que el próximo miércoles ustedes ya puedan ver ese video. Porque yo les voy a estar mostrando cómo me hice este maquillaje paso a paso para que si ustedes quieren hacerlo, también puedan recrearlo. Y bueno, chicas, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse aquí en el botoncito rojo y activar la campanita para que no se pierdan de todos los videos que tenemos aquí en este canal. Recuerden que cada miércoles hay un nuevo video y también no olviden pasar por mis redes sociales, arroba karenespejomakeup, así me encuentran en TikTok, en Instagram y en Facebook. Nos vemos entonces muy pronto, chicos, el próximo miércoles. Bye.